El equipo consecutivo es tan importante, ¿no? Es importante ganar. La U había ganado, creo, y había que ganar para no alejarnos mucho y estar ahí siempre. ¿Por dónde crees que pasa la victoria de Alianza? ¿Por qué es clave? Nada, porque estamos ordenados, estamos tratando de jugar bien. Creo que el equipo agarra la confianza que necesitaba. Bueno, hay que seguir trabajando. ¿El Alianza superó el problema de la pelota parada y ya tiene una nueva actitud? Sí, sí, hay que seguir trabajando, hay que seguir peleando. Es la única manera para salir adelante.